Las sanciones que podría aprobar Estados Unidos contra el Ejército de Nicaragua impactaría económicamente al cuerpo castrense, dice Víctor Hugo Tinoco, dirigente del Movimiento Renovador Sandinista, tras considerar que los militares continúan apoyando al gobierno. Tiene mucho que perder, tiene intereses económicos. El problema es que el Ejército de Nicaragua en la actualidad es un ejército asociado y respaldando de alguna forma o sosteniendo a un régimen profundamente desprestigiado, el más desprestigiado de América Latina. Esa asociación del Ejército con el régimen creo que va a afectarlo muy fuertemente si se materializan esas sanciones. El Ejército se pone, creo yo, en una situación complicada de cara al futuro si su complicidad con el régimen de Ortega se mantiene en el tiempo y se profundiza. Ellos tienen que demandar, hombre, la realización de elecciones libres. Eso yo creo que es evidente. No estoy hablando de que salga el Estado Mayor del Ejército haciendo una proclama pública. Tinoco no está de acuerdo que se dé un golpe de Estado, porque tal acción afectaría directamente al país. Yo creo que en su relación privada el Ejército debe presionar para hacer elecciones libres, porque sin elecciones libres no va a haber salida para este país. Y sin elecciones libres está en riesgo los intereses del Ejército. Nadie en este país seriamente está pidiendo que el Ejército juegue un papel que sustituya al pueblo nicaragüense, que vaya el Ejército a dar un golpe de Estado, ni ese tipo de cosas. Esas son cosas que no convienen en Nicaragua, ¿no? Porque detrás de un golpe de Estado siempre lo que viene son los regímenes militares, que por lo general suelen ser sumamente nefastos para los países. Yo creo que la posición del Ejército debería ser la posición de un cuerpo que quiere no solo apoyar al pueblo, que quiere evitar que el pueblo siga siendo reprimido. Y entonces debe ser una posición también que busque cómo proteger y salvar al Ejército. Noticias 12, Armando Amaya.